Radio Noticias 99.9 La plaza explotó, la verdad, explotó. Increíble la cantidad de gente que fue a ver a CAE, no solamente a CAE, porque había dos soportes, una solista, Jessica Martínez, divina esa, y la 55 que también tocó antes de CAE. Bueno, la verdad, la rompió la plaza. Al mejor estilo, Ricky Maravilla el año pasado. Muy bueno, me pone contenta. No, la verdad que sí, sí, a mí también me pone contenta, porque ¿sabe qué pasa? Ahora, somos una sola comunidad, somos la costa, pero cada pueblo tiene su idiosincrasia, ¿vio? Sí. Entonces, es como que es difícil que el San Clementino entienda que cada espectáculo está elegido para cada comunidad, ¿no? Entonces, bueno, con esto se demuestra que también cada espectáculo está elegido para cada comunidad, porque de verdad que estaba de bote a bote la plaza, divina. Bueno, nosotros tenemos el lunes, que lo invito porque yo sé que seguro va a venir, no me va a dejar a gamba haciendo la nota a mí sola. Bueno. El lunes viene al balneario Riazor, que es el que yo le digo a la Bristol San Clementina, el más popular. Sí. La Mancha de Rolando. No me diga. Sí, viene gratis para ir, viene a tocar a la plaza, digamos, ¿no? Ajá. Hay una banda local que hace de banda soporte, que es la banda... Recordando viejas épocas. Claro, claro, tal cual, tal cual. Así que, bueno, vamos a acompañar al recuerdo de las viejas épocas, obviamente. Bien. La Mancha de Rolando, entonces, en San Clemente del Tuchudo. Sí, si quiere... Ah, usted mañana no trabaja. Bueno, pero el lunes a la mañana podemos hacer un vivo desde ahí para ver a dónde van a tocar, qué van a hacer y todo eso. Dale. Me gustó. Me parece bien. ¿Eh? Me parece muy bien. Muy bien, sí, está buenísimo. Vamos, de cualquier modo, nos vemos mañana en San Bernardo, porque está el recital de Erbach. Sí, mañana nos encontramos todos ahí en el recital, es verdad. Ahí nos encontramos y hoy la masa en alguno de estos lugares, creo que en las Toninas o Mar del Tuchudo también está, y recordarle a la gente que se puede bajar la aplicación. ¿Usted se bajó la aplicación? La tengo en mi teléfono. Bueno, veo que estamos en... ya pasamos las mil. ¿Y cómo lo puedo ver eso? Eh, usted cuando, fíjese, tratar de entrar de vuelta al enlace y va a ver cuánta gente fue descargando la aplicación y ya pasamos las mil. Somos Radio Noticias 99.9.